Bueno, pues yo creo que a nivel personal mis referentes son mis padres, el primero porque fue el primer olímpico de la familia y cuando vino de barcelona 92 como fue de atletismo pues le abordé a preguntas y mi madre yo creo que es la persona a la que algún día me gustaría convertirme. He tenido muchísimos referentes pero sobre todo yo creo que a una persona que admiro y sobre todo somos grandísimas amigas y hemos sido muy rivales ha sido Marta Mendía. Como ella peleaba el tercer el tercer listón en cada altura era pues bueno siempre la hacía inmaculado y yo siempre saltaba toda la primera y cuando hacía el primer nulo pues ya se caían los tres y para mí ella ha sido un referente como persona como deportista y evidentemente ahora es una gran amiga. Ya os he dicho que mi padre estuvo en barcelona 92 y cuando vino le abordé a preguntas una de ellas era qué tenía que hacer para estar en los juegos olímpicos y uno de los consejos que me dio era que disfrutase porque iban a ser muchísimas horas de entrenamiento iba a ser las cosas no iban a ser fáciles y disfrutar pues ya te daba bastante camino allanado y sigo disfrutando al final la sorpresa siempre me ha acompañado durante toda mi vida deportiva y ahora que ya no se aleja pues también disfruta. Si me encontrase con esa niña que empezó a hacer atletismo con seis años con esa Ruth pues que no cambiase nada de lo que ha vivido como como deportista porque hoy en día es la persona que es gracias al deporte.